Tristeza 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 Escuento de los balones, ardor en las solverías, tostada de amores indios, cobriza es la tierra mía. Tostada de amores indios, cobriza es la tierra mía, avanzada de distancia de un largo tiempo sufrido, mi zamba viene avanzando del polvodón que ha nacido, mi zamba viene avanzando del polvodón que ha nacido. Yo di mi sangre a mi tierra, como el gauto en los fortines, por eso mi zamba tiene honoridad de clarines, por eso mi zamba tiene honoridad de clarines.